Amigos, vamos a curar este con calentín, no sé si lo alcanzan a ver, está chiquitín, está bebecito, he traído recién de que el taringo es una nueva archivisión que le da mi mami, entonces, lo cual lo vamos a curar, vamos a hacer el otro, y tengo las docinas, como un cuarto yo creo, incluso también nos puede ser, pero con un puño, no sé si lo alcanzan a ver, o déjenlos algo más para allá, ahí está, ahí está, con un puñito y obviamente la piedra, Entonces, ¿qué vas a empezar? Puede ser arroz, y vas a empezar a hacer esto, a aplastarlo, puede ser arroz, puede ser, no sé, un otro, este, grano que ustedes tengan, que lo puedan empezar a moler, Este, como les digo, está chiquitín, lo tienen que empezar a curar para que, para que se empiece a hacer este, a rellenar como que los huequitos, miren, con el mismo polvito, Incluso hay mucha gente que no, este, ¿cómo se llama?, que no le ponen nada, o sea, una locura, simplemente se agarra y se hace su salsa, o lo voy a hacer, este, mi mamá lo quería para hacer, este, como una especie de, de, este, para moler las especies, Que, la, que la, que la, que, este, que otras cosas, no me acuerdo, ahora, por decir, cuando hacemos nosotros, este, mojarra, la mojarra, molimos nosotros, ajo, este, pimienta, y, sal, solamente lo que hacemos, Pero, pues, también tenemos el otro, mojarra, entonces, mamá, no, es muy grande, y, pues, compró este, y, este, lo tenemos que hacer, así, por todas las paredes, Vale, hay que, estarlo haciendo hasta que quede el polvito, sale, pues, Amigos, miren, como pueden ver, ya me quedó así, mucho polvito, tiene que pasarse por todas las paredes, por todas, ya les dije que esto es para empezar a rellenar los huequitos, Y, también, para empezar a quitar la tierra que tiene el, el, como el cajete, por así decirlo, igual, si pueden, pueden pasarlo por aquí arriba, pero, pues, no es importante, al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es esta parte, ¿no? ¿Cuántas veces le vamos a pasar el arroz o el grano que estamos moliendo? Dos o tres veces, las que ustedes quieran, yo con esta, es la primera, le voy a dar una segunda, y ahorita les enseño una salsa, ¿vale? Se me olvidaba decirles que cada que vayamos a empezar a moler otra vez, hay que lavarlo, ¿vale? Amigos, para nuestra salsa borracha, porque vamos a hacer una salsa borracha, vamos a necesitar chile serrano, el mío ya está viejitín, miren, pican buen, eso es lo importante, yo en este caso solo dos, porque si están bien picosos, vamos a utilizar cebolla, tomate, creo que es un rojo, o jitomate, no sé cómo se llaman, la verdad yo me confundo, y un ajo, aquí es a gusto, si ustedes quieren ponerle más cebolla, le pueden poner más cebolla, o si quieren poner más ajo, le pueden poner más ajo. Vamos a utilizar esto, y si gustan o quieren, le pueden poner este aceite de oliva para que se empiecen a asar junto con el aceite de oliva, pero yo en mi caso solamente los voy a hacer así, y después nos vamos al molcajete para empezar a moler, ¿vale? También vamos a utilizar una cerveza, la cerveza puede ser de su preferencia, media taza, puede ser la que ustedes quieran, en cualquier marca del chichis, que sea cerveza. Amiguitri, ya vamos a empezar a moler, ya obviamente aquí están este lavado de chocho, vamos a ponerle sal, yo utilicé sal cejano, más o menos ustedes concúlenle, porque es mucha, ¿no? para mi pequeño molcajete que tengo. Y vamos a empezar a moler lo que es el ajo y la cebolla. Este es un ajo grande, vamos a empezar con el ají. Vamos a empezar con nuestra cebolla, igual es que a gusto de cada quien, no sé cuánta cebolla le quiera poner. Incluso si no la quieren moler, este, la pueden poner nada más así picada, y ni taza, ni nada así, y ahora sí quiero. Vamos a empezar con nosotros. Vamos a empezar con nosotros. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la lección. geli deli amigos, huele bien exquisito ahora que vamos a utilizar vamos a hacer este a moler el chile, puede ser de dos tipos de chile yo voy a utilizar chile serrano, puede ser chile serrano en jalapeño, los dos o puede ser nada más uno, yo en mi caso solamente voy a utilizar chile serrano taran, aquí está como están súper bien usados amigos, bien que se pueden moler después de esto que va a seguir nuestro tomate, no sé cómo se llama amigos el tomate del rojo, le van a poner ese yo hace dos, ustedes pueden hacer tres, cinco diez, los que ustedes quieran amigos me tardé un poco porque apenas los acabo de sacar van poniendo Jesús, está mi caliente ponemos otros dos pedacitos tres pedacitos ya amigos ya ven que están bien bebidos listo el otro pedazo bueno los que faltan listo listo a esto que se le va a poner miren ya como va quedando le pueden poner este cilantro yo no tengo cilantro amigos si ahorita me lanzo a comprarlo pues ya este le pondré si no así después ¿qué vamos a hacer? vamos a utilizar la cerveza una cerveza la que ustedes tengan la que ustedes tengan en este momento vamos a utilizar la cerveza le vamos a poner media taza de cerveza ¿vale? amigos ya abrí la poderosísima cerveza ahorita un trago para acá y el otro para no este aquí tengo mi media taza que es como cuarto de lata amigos es bien poquita y pues ya nada más la dejamos ir con todo y ya la empezamos a mezclar siempre utilicen cucharas de plástico amigos para la salsa nunca vayan a agarrar este cuchara de la otra porque como es aluminio empieza a soltar como las cositas y ya les dije si tienen este como se llama esto cilantro pues le ponen cilantro sino pues así yo no tengo cilantro ni pex así es esto les saqué un poco de salsa amigos yo creo que ya se la voy a incorporar pues ya es lista es todo amigos es el estreno de nuestro pequeño moscacquitín bebé esto con unos tacos ahorita de bistec deli deli es lo que voy a comer amigos la verdad a ver veamos veamos como quedó esto en la mano así que esté limpia amigos mmm ya leí deli eh nunca la había hecho amigos está bien picosa música chida chida jajaja jajaja jajajaja so